El entrenamiento de supervivencia que realizan los marineros es de alto riesgo y es que tienen que estar preparados para casos de emergencia. Nuestro compañero Daniel Tucho habló con un rescatista hispano y se sometió a las arriesgadas pruebas que él tiene que pasar cuando se convirtió en marinero por un día. Un reportaje que sólo verá aquí en Noticias 23. Realizar un rescate en medio del mar es una tarea que requiere de mucha precisión pero sobre todo, estar bien preparado. Este es el centro de entrenamiento acuático de la marina en Norfolk, Virginia. Una enorme piscina donde cada cuatro años los marineros que son parte de una tripulación aérea deben venir a practicar sus habilidades de supervivencia. Si los helicópteros se van a agua, nosotros sabemos cómo salir. Joshua Narváez es nadador de rescate desde hace seis años. Sin esa experiencia que posee, decidimos aventurarnos al agua. Y vamos puesto botas militares que pesaban 30 libras, uniforme y casco. Como buen marinero, teníamos que pasar estas difíciles pruebas. El entrenador nos gritaba para mantenernos a flote por dos minutos, los más largos de toda mi vida. En esta segunda prueba no teníamos que hundirnos. Un silbato nos obligaba con una mano no ahogarnos y con la otra abrir un flotador que llevábamos en el cuello. La sensación de alivio de flotar sin esfuerzo nos devolvía el alma al cuerpo. Este era un simulacro de haber caído al mar y abrir esta embarcación de emergencia que tiene alimento suficiente para 10 personas por un día. Aquí comienza el trabajo de Joshua Narváez. El rescate nos para cuando la persona está, ya lo sacamos de la agua, también lo necesitamos llevar al hospital. Esta plataforma simula un rescate con helicóptero. Lo hace para abajo y luego le lleva a las líneas. Los levantaron como lo hacen los rescatistas en el mar. Con la línea vienen muchas responsabilidades que tienes una persona afuera del helicóptero. En caso de que un helicóptero quede hundido debajo del mar hay que saber cómo escapar. En esta siguiente prueba debíamos aguantar muy bien la respiración, seguir este fierro y girar las manecillas de la ventana para salir a la superficie. En esta otra lo debíamos hacer, pero esta vez amarrados con el cinturón de seguridad. Nada se comparaba a la última prueba. Le llaman el Hilo Dunker, un simulador idéntico a un helicóptero. Este es precisamente uno de los helicópteros de la Marina de Estados Unidos. El escenario es idéntico al del simulador para darle la mayor realeza a los marinos en caso de un accidente. La meta es lograr escapar por una de las ventanas luego que nos pusieran amarrados con el cinturón. Y boca abajo. ¿Sobreviví? Daniel Tucho, Noticias Univision 23.